Seguimos buscando a Laura Oliva. La diva no atiende el llamado telefónico de nadie, ni siquiera el de Charanguito. Nos dicen que está trabajando en este parripollo. Vamos a averiguar. ¿Parripollero? ¿Parripollero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Nelson. Nelson, mucho gusto. Estamos buscando a Laura Oliva. ¿La vio? ¿Quién? Laura Oliva, actriz, conductora. Laura Oliva, Nico, la tribuna. ¿La hay que publica? Ah, Laura, Laura. Sí, sí. Sí, trabaja acá hace un par de meses. No me digas, ¿está acá? Buena piba, vos sabés que hace el delivery. Es rápida, no te chorea, cosa que buena. Importante, bien, bien. De hecho... No me digas que está acá. Ahí la tenés a Laura. ¿A dónde? Laura, 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 seguime, seguime. Laura, Laura, volvé. Laura, Laura, volvé. Queremos a ver. Laura, si vas a vol... Falsa alarma. ¿Dónde está Laura Oliva? Acete de Oliva, tercera temporada. Muy pronto, la vamos a seguir buscando.